Buenos días, qué gusto dar este teatro lleno y qué gusto de estar aquí. Yo cuando Jesús me invitó a participar en este acto, voy a contaros por qué, pensé yo que me crié en una dictadura pero pasé mi juventud y mi madurez en democracia, he solido decir durante muchos años que hay dos tipos de personas. Las que hacen y las que dicen. Y que yo siempre estaba de parte de las que hacen. El hecho de que esté ahora aquí en un acto convocado bajo el lema de hacer es decir, creo que es muy significativo de la democracia democrática en la que vive este país. De la pésima calidad de las instituciones que nos gobiernan. El hecho, lo decía Wyoming y tenía razón, el hecho de que haya que hacer actos en defensa de la libertad de expresión en sí mismo es una infamia y debería ser una vergüenza nacional. Y sin embargo el año pasado hicimos uno y este año hacemos otro. Y ojalá no tengamos que hacer más. Yo voy a leeros una columna que fue el motivo de que Jesús me invitara a estar aquí hoy. Bueno, lo oyó. Una columna que leí en Luis Pueblo y de la cadena SER sobre un hecho que me llamó mucho la atención. Es una columna sobre la libertad de expresión, pero también es una columna sobre esa gran amenaza, esa especie de ectoplasma alien que de repente nos acecha y nos amenaza que se llaman sentimientos religiosos. Los sentimientos religiosos nunca habían sido un problema en la democracia española. Los sentimientos religiosos nunca se habían convertido en un problema para la convivencia, ni en un arma arrojadiza y sin embargo desde hace un tiempo los sentimientos religiosos para lo que sirven, los sentimientos religiosos de unos para lo que sirven es para que detengan a otros, para que procesen a otros, para que intenten meter en la cárcel a otros. Pero no a todos, no en todos los casos ocurre lo mismo. Por eso escribí yo esta columna. Y aparte de recordar a todos los tuiteros, raperos, a todas las personas, que han pasado malos ratos y que han tenido que presentarse ante un tribunal, e incluso afrontar una inhabilitación y una pena de cárcel por culpa de los sentimientos religiosos de algunos españoles, entre todos ellos me gustaría recordar aquí a un drag queen de Las Palmas, que estaba haciendo lo que se ha hecho toda la vida en Carnaval. Bueno, pues reírse de lo sagrado, ese es el sentido de esa fiesta. Y yo lo tenía muy presente porque me pareció ya el colmo de la ignorancia y de la malevolencia y de la estupidez cuando Marta Ferrusola, nos enteramos de que Marta Ferrusola, se definía a sí misma como madre superiora de la congregación. Entonces escribí este texto que voy a leeros, que se llama La Madre Superiora. A lo mejor me adelanto a los acontecimientos, decía yo hace 15 días, pero no me adelantaba porque efectivamente no ha ocurrido nada. A lo mejor me adelanto a los acontecimientos, pero me sorprende que nadie haya pedido hasta ahora que se procese a Marta Ferrusola por ofender los sentimientos religiosos de los católicos españoles. Ya sé que ella profesa fervientemente esa fe, pero yo diría que su condición representa un agravante para sus correligionarios, que aparte de sentirse tan indignados por sus delitos como el resto de la ciudadanía, deberían haber acusado como un insulto la vergonzosa ligereza con la que quien se definía a sí misma como madre superiora de la congregación utilizó términos y conceptos propios de su religión para delinquir. Si no me equivoco, el segundo mandamiento prohíbe usar el nombre de Dios en vano y quien lo incumple peca de blasfemia. Los sentimientos de algunos católicos españoles son de una elasticidad extraordinaria. Durante los últimos carnavales han denunciado a Troche y Moche esgrimiendo sus sentimientos frente a la libertad de expresión, a pesar de que el carnaval es una fiesta profana que desde la Edad Media se caracteriza por permitir durante unos días toda clase de libertades y excesos, entre ellos la blasfemia. Esas denuncias se han ido archivando porque las presuntas ofensas se ajustaban a la naturaleza del contexto en el que se produjeron. La actuación de Ferrusola, en cambio, incumple todas las leyes civiles y religiosas, pero al provenir de una persona de orden se ve que no ofende a los suyos. Comprobamos a diario que la justicia de los hombres no es igual para todos. Ahora sabemos que la que se ejerce en nombre de Dios tampoco lo es. Esta es la columna que me inspiró... Esta es la columna que me inspiró la Madre Superior de la Congregación de los Puyol y es verdad que no entiendo, es verdad que no entiendo como esa señora que se llama Polonia no sé qué, que es la jefa de la Asociación de Abogados Católicos, no entiendo como no se siente ofendida. Ese es otro misterio, un misterio más con el que tendremos que convivir. Yo me quiero despedir diciendo que ojalá, ojalá, el año que viene, por estas fechas, estemos aquí reunidos para hablar de otra cosa, que no haga falta seguir haciendo actos a favor del ejercicio de la libertad de expresión en España. Ojalá. Muchas gracias. Gracias.